¿Qué son los agronegocios? Son todas aquellas actividades, sistemas u organizaciones que tienen relación con un producto animal o vegetal y que generan ganancias en la extracción, transformación y servicios. El propósito general del bachillerato técnico vocacional en agronegocios es lograr incrementar la productividad de nuestra zona y que seamos parte del mercado regional. El bachillerato permite que evalúes tu potencial y proporciona las herramientas básicas para desarrollar un agronegocio innovador, rentable y competitivo. Nuestra misión es dotarte de las capacidades necesarias para que tengas éxito. El mundo necesita emprendedores con visión, empoderados de conocimiento práctico y capaces de superar los desafíos cotidianos. Y ese eres tú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.